Las urnas salieron de la comisión electoral bajo escolta policial. Este lunes los etíopes están llamados a votar en las elecciones legislativas y regionales. Unos comicios que desde hace un año han sido aplazados varias veces debido a la crisis sanitaria y a la violencia que golpea a la región de Tigré. Tenemos muchas esperanzas en estas elecciones. Son muy importantes para la estabilidad de nuestro país. Viene para rezar por la paz y la unidad. No hemos tenido comida durante mucho tiempo. Apenas podíamos pagar el pan. Hemos visto demasiado sufrimiento causado por la economía y los problemas de seguridad. Queremos un futuro mejor. Nombrado en 2018, el primer ministro de Etiopía despertó la esperanza de unidad en un país donde conviven más de 80 comunidades étnicas. Sin embargo, Abiy Ahmed, premio Nobel de la Paz en 2019, perdió su reputación con el incremento de la violencia sectaria durante su mandato. Hoy, el jefe del gobierno quiere reforzar su legitimidad en las urnas. Tenemos delante nuestro la elección entre la destrucción y el desarrollo. Debido a la guerra, un quinto de las circunscripciones no pudieron organizar la votación, por lo que en ciertas regiones fue pospuesta para el mes de septiembre. En el Tigré, donde los enfrentamientos y la hambruna no cesan, no hay fecha fijada. Las elecciones serán observadas de cerca por la comunidad internacional, inquieta por la exclusión de un número tan alto de electores.